Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Hace algunos años se me acercó una señora con un jovencito adolescente Y me dijo, pastor, ore con él para que le vaya bien en sus estudios Ya ha perdido el año varias veces Y entonces le dije, voy a orar para que le vaya bien en sus estudios Pero antes, quiero darte unas recomendaciones para que te vaya bien en los estudios Número uno, hay que asistir a clases Elemental, mi querido Watson Hay que sentarse lo más adelante posible Hay que poner atención en lo que dice el maestro o la maestra Si deja una tarea para hoy, hay que hacerla hoy No seas como Mark Twain que dijo, no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana Hoy, y si tú haces tus tareas regularmente y pones atención Y no te distraes platicando en clase, no te distraes jugando otras cosas y pensando en otras cosas Seguramente te va a ir bien Ahora hoy pregunto, ¿cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? Entonces les voy a dar unos tips para aprender de la palabra de Dios de la mejor manera ¿Les parece? Así que pongan atención a los consejos que les voy a dar sobre cómo estudiar una epístola Epístola es nada más que una carta Y en el Nuevo Testamento Tenemos nosotros 22 libros que se llaman Epístolas Estas son cartas que los autores bíblicos escribieron tanto a iglesias Como a individuos para animarlos e instruirlos Exceptuando los primeros cinco libros del Nuevo Testamento Que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos Los demás son cartas Son epístolas De estas existen las epístolas paulinas Que fueron las que escribió el apóstol Pablo Y se llaman epístolas paulinas Y son trece en total Y las epístolas generales Que son nueve en total Las paulinas se dividen en dos Las escritas a iglesias Y las escritas a individuos Las escritas a iglesias son nueve Romanos, Primera y Segunda de Corintios Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Y Primera y Segunda de Tesalonicenses Las paulinas escritas a individuos son cuatro Primera y Segunda de Timoteo Tito y Filemón Las epístolas generales son nueve Y todas exceptu Segunda y Tercera de Juan Fueron escritas a un público cristiano Estas son Hebreo, Santiago Primera y Segunda de Pedro Primera, Segunda y Tercera de Juan Judas y Apocalipsis ¿Cómo estudiar una epístola entonces? ¿Y cómo entender una epístola? Número uno, el primer tip Lea la carta en una sola sentada Cuando usted recibe un correo electrónico Porque hoy en día ya casi no recibe cartas ¿Cuántos todavía reciben cartas así Escritas en papel que se las mandan por correo? No, lo único que recibe usted son estados de cuenta Pero ya cartas ya no se estilan En mi generación cuando estábamos enamorados Recibíamos papelitos No había Whatsapp Entonces nos mandaban papelitos O nos mandábamos cartas Y estábamos pendientes del correo O de ir al apartado postal A ver si estaban las cartas ¿Y qué hacíamos cuando recibíamos la carta de la novia O del novio? Depende quién es usted Decía, bueno, hoy voy a leer la fecha Y el primer párrafo Mañana voy a leer el siguiente párrafo Pasado otro párrafo Así se leen las cartas Cuando usted recibe una carta Que le interesa ¿Qué es lo que hace usted? Se sienta y la lee toda Porque si no, no va a entender Todo el significado De lo que ahí se escribe Así que consejo número uno Lea la carta en una sola sentada O sea, siéntese y léala hasta terminar Dos Lea la carta varias veces en la misma versión Y en distintas versiones Porque hoy pues tenemos las epístolas En un montón de versiones de la Biblia Y cada una de ellas Arroja luz para entender Lo que dice Por ejemplo, la versión del 60 Cuando habla de que uno Si tu enemigo tiene sed, dale de beber Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Porque haciendo esto Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza Y por años yo me desvivía Para explicarle a la gente Que era eso de Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza Imagínese usted ponerle un montón de carboncitos En la cabeza a la gente Nos costaba entender Pero en la nueva versión internacional Por ejemplo, dice Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Porque haciendo esto Su rostro se pondrá rojo de la vergüenza ¿Se entiende mejor o no? Cuando alguien le ha hecho mal Y usted le hace bien La persona se abochorna ¿Cuántos se han abochornado? ¿Si? 610 Pero las señoras menopáusicas Saben eso bien Porque dicen que sienten calores Y se ponen rojitas Pues igual cuando uno se abochorna O no, sienten el rostro La vergüenza Bueno, la idea es Leer la carta varias veces En la misma versión Y en distintas versiones Porque las cartas que recibimos De alguien que amamos Se leen muchas veces No se lee una sola vez Cuando usted recibe una carta De alguien que ama De su hijo De su mamá De su esposo De su novia O de su amada suegra Usted la lee Muchas veces Así que lea la epístola Varias veces Y en distintas traducciones La idea es reconstruir ¿Quién? ¿A quiénes? ¿Y por qué se escribió La carta? Una vez Entendemos lo que el autor Dijo A los destinatarios Podemos aplicarlo A nosotros Esto es importante Antes de leer algo Usted en una epístola De Pablo Dice Esto lo aplico Para mí ahora Primero entienda ¿Por qué Pablo se lo escribió A ellos? ¿Cuál es la razón Por la que les escribió Esa carta? Y entonces Ya con ese conocimiento Aplicarla A nuestras vidas Consejo tres Lea la carta una vez más Y anote Repito Lea la carta una vez más Y anote Toda la evidencia interna Que encuentre Sobre el autor Usted quiere conocer A fondo Al autor De la carta Si es interesante Cuando uno lee Alguna carta Pero hay que saber La fuente Para poder darle A esa carta El verdadero valor El verdadero respeto ¿Quién escribe? ¿Cuál es el Fondo de ese autor? Como decía Aquel Cantante Preguntándole A su hija Por su novio ¿Y quién es él? ¿A qué dedica Su tiempo libre? ¿Y cómo es él? Porque él ya Sentía que Le quitaban A su hijita Como hacemos todos Alguna vez ¿Verdad? Le quita uno La hija A sus papás Para hacerla Su esposa Por eso es importante Conocer El autor De la carta Cuatro Lea la carta Una vez más Y anote Toda la evidencia Interna Que encuentre Sobre los Destinatarios Conforme usted Va leyendo la carta Anote cada cita Bíblica Con la información Que el mismo libro Proporciona Sobre los Destinatarios De la carta ¿Conocen Los destinatarios Personalmente Al autor? ¿Quiénes son? ¿Son judíos? ¿Son gentiles? ¿Una mezcla? ¿Son cristianos Maduros? ¿O recién Convertidos? ¿Quiénes son Los líderes De esa congregación? La idea Es que usted Encuentre Todo lo que sea Posible En la misma Evidencia interna Que el libro Le provee Sobre los Destinatarios Usted quiere Conocer a fondo A aquellos Que recibieron La carta Cinco Lea la carta Una vez Y anote Toda la Evidencia interna Que encuentre Sobre la razón O la ocasión De la carta ¿Por qué Le escribió? ¿Fue para corregir O fue para animar? ¿Necesitaban El ánimo En la prueba O instrucción Sobre un problema? La idea Es que usted Encuentre La razón Por la que La carta Se escribió A los Destinatarios Seis Lea la carta Otra vez Y anote Todas las dudas Que le surgen De la misma A lo largo De las lecturas Le surgirán Dudas Sobre la ubicación Geográfica ¿Y dónde Queda eso De Mileto? Nombres De ciudades Personas O sobre ¿Por qué Dicen ciertas Cosas En donde Las dice? Anote Cada una De esas dudas Para que No se lo olvide Siete Hasta este Punto Usted va A un diccionario Bíblico O un comentario Bíblico Para profundizar Y resolver Dudas La mayoría De personas Comienzan al revés Primero van A un diccionario Bíblico Primero van A un comentario Bíblico Pero cuando Pero cuando Lo hacemos Así Nos Predisponemos Para encontrar Lo que Dijo El comentarista Antes de Buscar Nosotros Por nosotros Mismos Lo que está Diciendo La idea La idea Es que Sin nada Más Que con Una hoja En blanco Lleguemos A descubrir En la evidencia Interna Del libro Y por último Vamos al Diccionario Bíblico O al comentario Bíblico Que es la Perspectiva Bíblica De un Erudito Sobre un Libro Y para ello Conviene Utilizar Varios Comentarios No solamente Uno Ocho No me gusta Decir octavo Porque les recuerdo Cosas desagradables Durante Las próximas Semanas Estaremos Estudiando El libro De Filipenses ¿Cuál Estaremos Estudiando? Filipenses Esa es La epístola La carta Del apóstol Pablo A los Filipenses Lo que hoy Hemos aprendido No es para que se quede En teoría Deseamos que Durante esta Semana Oiga Deseamos que Durante esta Semana Lea El libro De Filipenses Siete Veces ¿Cuántas Veces Debemos leerlo Esta semana? Siete Veces Las últimas Cuatro Veces Anotando En cada En cada Lectura Lo que Encuentra Sobre El autor Los Destinatarios La Razón U Ocasión Por la Que fue Escrito El libro Y las Dudas Que Tenga Repito Lo que Vamos a Hacer Entonces Esta Esta Semana Vamos A Leer El libro De Filipenses Siete Vezes Las últimas Cuatro Vamos a Tomar Nota De lo que Encontremos Sobre El autor Los Destinatarios La Razón U Ocasión Por la Que Fue Escrito El libro Y Las Dudas Que Tenga No hay Nada Mejor Que Descubrir El Significado Original De la Palabra De Dios Y luego Aplicarlo A nuestras Vidas Repito No hay Nada Mejor Que Descubrir El Significado Original De la Palabra De Dios Y luego Aplicarla A nuestras Vidas Ahora Cuantos Aceptan Este Desafío Aquí El Porcentaje De Analfabetismo Es Prácticamente Cero Pero Si Hay Algún Analfabeta Haga Lo Que Hacía Mi Abuela Llame A los Nietos Y Que Le Lean Y De Les Un Su Quetzalito O Cinco O Die Dependiendo Su Disponibilidad Pero Que Le Lean Importante Es Que Todos Le Amos Porque Queremos Que Usted Aprenda A Estudiar Las Cartas Del Nuevo Testamento Porque Las Cartas Fueron Escritas A un Grupo Específico En Una Historia Específica Y Debemos Interpretarlos Allá En Ese Momento Histórico Pablo Las Escribió En Este Caso Los Filipenses Para Ellos Y Antes De Aplicarlo Para Nosotros Tenemos Que Descubrir Por Que Se Le Escribió A Ellos Además Para Que Usted No Sea Engañado Con Falsas Interpretaciones Y Falsas Doctrinas Pues Sabrá Interpretar Usted Por Usted Mismo Las Cartas Del Nuevo Testamento Por Muchos Siglos Se Prohibió Que el Pueblo Leyera La Biblia Además No Había Acceso A La Biblia Fue Hasta Precisamente La Época De Martín Lutero Que Logró Traducir La Biblia Al Alemán Y La Imprimieron Gracias A las Imprentas De Gutenberg Y Que Empezó La Biblia A ser Traducida Y A llegar A todas Partes Y Ahora Gracias A Dios No Está Solo En Alemán Porque Lo Único Que Yo Sé Decir En Alemán Es Tanque Y Bayern De Munich Así Que Tenemos Biblias En Español Hasta Para Tirar Para Arriba Gracias A Dios Si Démosle un Aplauso Al Señor Que Ahora Tenemos Acceso A la Biblia A la Palabra De Dios Pero Tenemos Que Aprender A leer Por Muchos Años Enseñó El Pueblo No Puede Interpretar La Biblia Solo Las Altas Autoridades De la Iglesia Y Usted Iba Se Sentado En La Iglesia Y Lo Que Oía Era A Un Guía Espiritual Hablando En Un Idioma Que Usted No Conocía Y Que Iba A Entender Usted Si Hablaban Latín Y Usted Apenas Cachiquel No Podía Entender Pero Ahora Le Hablamos Claro Y Pelado En Un Idioma Que Usted Entiende Me Dice Pastor Y Cómo Es Que La Gente Llega A Oírlo Predicar Después De Treinta Ocho Años Porque Yo Les Hablo Claro Y Pelado Entiende Y Si Entiende El Más Bobo Que Está Aquí Sentado Entiende Usted Que Es El Más Inteligente De Todos Por Eso Es Importante Que Nosotros Sigamos Compartiendo La Palabra Del Señor Como Debemos Y Además Queremos Que Usted Aprenda A Estudiar Las Cartas Del Nuevo Testamento Para Que Descubra El Gozo Y La Transformación Que Vienen De Leer Interpretar Y Aplicar La Palabra De Dios A Nuestra Vida Un Día El Señor Va A Decir Esa Hermosa Flor Que Está Allí En La Frater Que Es El Pastor La Corto Y Me La Llevo Para Mi Comedor Allá En El Cielo Pero Usted Va A Poder Seguir Aprendiendo Porque Usted Está Aprendiendo A Cómo Estudiar La Biblia ¿Les Parece Hermanos? Muy Bien La Próxima Semana Aplauda Con Gana Pues Dele Todo Lo Que Quiera Ella Está Entusiasmado La Próxima Semana Vamos Vamos a Iniciar Un Estudio Sobre La Epístola A Los Filipenses Y Cuando Usted Venga El Domingo Usted Va A Venir Casi Con El Libro De Memoria En Su Camero Usted Va A Tener Conocimiento Y Va A Ver Cómo Le Va A Sacar Jugo A Esta Enseñanza Así Que No Venga Solo Tráigase A Todos Los De La Célula Tráigase A Todos Sus Compañeros De Ministerio Invite Amigos Cuando se Alegraron De ver Muchos Recibir A Cristo Como Su Salvador Personal Pues Tráigalos Que No Son Creyentes También Tráigalos Para Que Ellos Puedan Comenzar Una Vida Nueva Pongámonos De Pie Y Vamos A Pedir Al Señor Que Nos Ayude Para Poder Llevar A cabo Este Propósito De Esta Semana Y Que Tal Si Terminamos Cantando Nada Es Difícil Para Dios Lo Creen Cantémoslo De Nuevo Con Todo Nuestro Corazón Él Es Jesús Quien Venció En La Cruz Jesús Fue Quien Cargó Quien Llevó Nuestro Dolor Jesús Resucitó Y Por Su Sangre Sus Heridas No Sonó Nada Es Difícil Para Dios Todo Es Posible Hay Que Cree Hoy Hoy Las Montañas Por La Fe Se Moverán Por Su Poder Nada Es 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 Difícil Para Dios Todo Es Posible Al Que Cree Hoy Las Montañas Por La Fe Se Moverán Por Su Poder Ponga sus manos en alto En posición de recibir esta bendición sacerdotal El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y extienda su amor El Señor te muestra su favor y te conceda la paz Ustedes que están aquí ahora les pido que hagan conmigo esta oración de fe Digamos juntos así Padre nuestro Sé que soy un pecador Y me arrepiento Confieso que creo Que Jesús Es el Hijo de Dios Que murió en la cruz del Calvario En mi lugar Fue sepultado Resucitado Y ahora es Rey de Reyes Señor de Señores En el cielo Y en la tierra Toma mi vida Señor Y hazme nuevo Ayúdame A seguirte fiel De ahora en adelante En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Amén